No fui el primero, ni seré el último Pero sé que lo causaré Pa' serte sincero, un dios el que te enseño Lo que puedes hacer con mi piel Baby, si se nos da, será lo que será Nos dos vamos a matar, toda esa curiosidad Baby, si se nos da, será lo que será Nos dos vamos a matar, toda esa curiosidad Solo yo sé de ese lunar, solo tú comes el pastel Con estilo siempre te vas, pero te vienes con placer Me dijiste no quiero nada, pero quieres todo mujer Baby, yo te hago soñar, algo más rico que la miel Mi droga que te legalice No digamos el pecado, que hay cosas que no se dicen Y en la piel tú y yo jugando Baby, ¿para qué te dices? Y tú solo dices que quieres más Que matemos la curiosidad Eso así Baby, si se nos da, será lo que será Nos dos vamos a matar, toda esa curiosidad Baby, si se nos da, será lo que será Nos dos vamos a matar, toda esa curiosidad Yeah, aquí viviendo roces Estamos solitos, ellas son más de las doce Pegándote bien lento, baby, para que tú goces No somos algo serio, pero bien si me conoces Yeah, yeah, tú eres el antojo de mi vida De tanto que te pienso, ya no encuentro la salida Pero no somos nada, nada, girl Pero no somos nada, nada, girl Yeah Mi droga que te legalice No digamos el pecado, que hay cosas que no se dicen Y en la piel tú y yo jugando Baby, ¿para qué te dices? Y tú solo dices que quieres más Que matemos la curiosidad Eso hacemos Baby, si se nos da, será lo que será Nos dos vamos a matar Toda esa curiosidad Baby, si se nos da, será lo que será Nos dos vamos a matar Toda esa curiosidad No soy el primero, ni seré el último Pero sé que lo causaré Pa' serte sincero Un dios el que te enseño Lo que puedes hacer con mi piel Yeah, 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 yeah Baby, si se nos da, será lo que será Nos dos vamos a matar Yeah, yeah, yeah Toda esa curiosidad Baby, si se nos da, yeah, yeah Será lo que será, yeah, yeah Nos dos vamos a matar Yeah, yeah, yeah Toda esa curiosidad Yeah, yeah Yeah, yeah Gracias por ver el video.